www.achiras.net.es, el portal de Girón. Me ilusionó mucho y sigo ilusionado en la revolución ciudadana, en lo que el presidente, ex presidente Rafael Correa, pudo hacerlo en sus 10 años, que ningún presidente en la historia ha podido hacer y salió con todo el respeto y la consideración del país. Lógicamente, cada quien es líder en lo que puede y lo que es, lo cual nosotros le merecemos todo el respeto y la consideración de las cosas buenas y de las cosas negativas o malas que se hayan hecho. Igual, por eso están los organismos del Estado, las fiscalías, la Contraloría, si es que algo se ha hecho mal, con pruebas contundentes, tiene que haber responsables en los temas que se hayan equivocado y que tienen que dar cara y que se tiene que solucionar ese tema. Ahora, cada líder tiene su forma de ser y de hacer. En este sentido, nosotros estamos, creo que el país más tranquilo en ese tema en la que el presidente Lenín Moreno ha abierto los diálogos en todos los temas, en todos los temas y con todas las personas, porque al final todos somos ecuatorianos. Lógicamente, cada grupo social, económico, político, tiene sus fines y sus intereses. Aspiramos que al fin de este año, como fin de gestión, la aspiración de todos los ecuatorianos, jóvenes, estudiantes, empleados o desempleados, es que logremos una reactivación económica. Pero ahorita yo me atrevo a decir que sería un insensato de decir que todo está bien, que todo está mal. Yo creo que es un proceso que se está avanzando en este tema y yo aspiro por el bien del Ecuador, por el bien de nuestros pueblos, que estos diálogos, estos acercamientos con toda la sociedad como tal rinda los frutos. Confiamos que toda esa gestión que hace el presidente del diálogo, de la apertura, realmente redunde. Y nosotros, que vivimos en el campo, en el agro, en los cantones pequeños, que todo eso redunde en presupuestos de estabilidad jurídica, que pueda comandar Lenín Moreno en la independencia honrada de los organismos estatales, que puedan cumplir de la mejor manera, que pueda a nivel internacional también el Ecuador ser respetado, considerado por su diversidad, por su honor que tiene. Todo esto que hoy se está hablando con los maestros, con las empresas privadas, con la banca, con el campesino, con los indígenas, confluyamos en una amplia concertación en la que todos ganemos. ¿Comparte la idea de que el país económicamente está mal, algo que siempre se le ocultó la anterior administración? Bueno, no podemos decir que se le ocultó. Usted conoce más que nadie las crisis económicas del precio del petróleo, el terremoto que se dio, el tener la moneda que no es nuestra, del dólar que es sobrepreciado, son condiciones difíciles de manejar. Pero yo confío que los economistas que manejan las finanzas, que están junto a Lenin, conocían antes, conocen hoy, y deben tener oído las estrategias, por ejemplo, por la renegación de las deudas, renovación del tema del aparato petrolero, de todas las empresas que ayudan al país. Yo confío que la serenidad y la tranquilidad de Lenin, que es su actuar, su liderazgo así, permitan que la economía se estabilice, que se mejore, y ojalá, y por eso, Giron, también tenemos estudios en la aspiración de que la economía mejore. Señor, ¿le merece la declaración de las palabras de Lenin Moreno, el pensamiento ovejuno? Hay algunos análisis, el pensamiento ovejuno incluso es mucho más revolucionario, ovejuno quiere decir la persona noble, capaz de seguir honrada y limpiamente un liderazgo, un camino, incluso ovejuno complementa a borrego, borrego podríamos decir de una forma despectiva que sigue agachar la cabeza, pero ovejuno más bien es la persona o el animalito más fiel, más razonable, que va a hacer mejor las cosas. Entonces, más bien yo veo que Lenin le ha dado esa palabra de ovejuno para ennoblecerle al borrego, ennoblecerle, incluso se hace un análisis que el cordero, el borreguito está comparado con Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces le ha dado una valoración mayor, lo cual, por ejemplo, la oposición dirá, no es verdad, pero en todo caso no se trata de ovejuno, de borrego, ni de ecuatoriano común y coreano, sino yo creo que se trata aquí de ecuatorianos. ¿Usted hacia qué lado se inclina? ¿Correa o Moreno? No, el país no es de Correa ni de Moreno, el país es de los ecuatorianos que en momentos dados hay caminos, yo creo que son remesones, yo creo que es normal que cuando un padre o una madre de repente se pelean, dice yo me voy con mamá y me voy con papá o me voy con mi hermano mayor, pero a la final es la familia que tarde o temprano tendrá que reflexionar, si no, aquí es la familia, nadie gana. ¿Pero cuál de las dos formas a usted le agrada? Bueno, a mí me agrada el tema del país, que tiene que mejorar en salud, en educación, en empleo, en trabajo. Correa en 10 años ha sido el mejor presidente, confiamos que Lenín Moreno en estos cuatro años que arranca, haga mejor las cosas y diríamos el movimiento Alianza País con Rafael Correa de un primer paso, un segundo paso, de un estilo tal vez diferente con Lenín Moreno, podemos avanzar, son dos presidentes que se han merecido el respeto del mundo, del país y yo respeto a los dos, y como respetaré siempre a los siguientes presidentes que puedan venir. ¡Gracias!